¿Cómo valora la Junta de Castilla y León la gestión actual del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues una gestión compleja, porque estamos ante el hospital más complejo de Castilla y León, en el que creo que en los últimos años, en primer lugar, se ha conseguido mantener como el hospital de mayor peso en la sanidad de la comunidad autónoma, con mayor número de referencias, que hemos podido hacerse eso compatible con el desarrollo de un proyecto de construcción del nuevo hospital, algo que no es sencillo, sin demasiados problemas desde el punto de vista de la construcción del nuevo hospital, con algunos problemas, como es lógico, en un hospital de cierta antigüedad, que estamos corrigiendo y que, globalmente, yo creo que la gestión es razonablemente buena, la gestión del hospital universitario de Salamanca. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Pablo Romo. Gracias, señora presidenta. A lo que se refiere, fundamentalmente, es al papel de los profesionales, que tiene todo el apoyo del Grupo Socialista. Pero vamos a hablar de las consecuencias de algunas decisiones que se han tomado en los últimos tiempos. A una muy grave, voy a empezar diciéndole. Seguro que usted, mejor que yo, sabe el papel de los anestesistas en las operaciones. Sabe la tarea que hace de control de las constantes vitales de los enfermos, de administración de la sedación, de la analgesia o del control farmacológico de la tensión arterial. Se conoce también usted que la sociedad que le representa dice que tener un anestesista para dos operaciones simultáneas oftalmológicas es una práctica de alto riesgo. Pues bien, señor consejero, con la quiescencia de la dirección, eso ha ocurrido en el Hospital Universitario de Salamanca el 27 de julio, el 2, el 4, el 9, el 16, el 17, el 19, el 22, el 23, el 25 y el 31 de agosto. Dos operaciones en dos quirófanos diferentes con un solo anestesista. Obviamente, la mayoría de ellos se han dirigido a sus representantes para ver qué pueden hacer para evitarlo. Yo le pido hoy que se comprometa a que no vuelva a ocurrir. Junto con eso, esto es un botón de muestra. Porque, miren, quienes más sufren son los pacientes. Quienes están pagando las consecuencias de algunas decisiones de listas de espera son disparatadas en Salamanca. Teresa, una vecina de Alia Tejada, hace dos años sufrió una úlcera de córnea. La llamaron la semana pasada para la consulta. Esther, una vecina de Ciudad Rodrigo, tuvo una lesión gravísima en una mano y ha sido citada para dentro de 15 meses para ver si el traumatólogo decide que la rehabiliten. O Victoria, una joven de Béjar que lleva dos años esperando una consulta de cirugía masilofacial. Por eso, señor consejero, Victoria no será uno de esos 13.000 volantes que los medios de comunicación de Salamanca dijeron que habían estado sin contabilizar, en cirugía o en pruebas diagnósticas. Díganos hoy, por favor, si eso es verdad o no, porque le hemos preguntado por escrito y aún no tenemos respuesta. Fíjese, durante este verano decisiones de la dirección han sido absolutamente difíciles de entender. El cierre de camas no ha tenido ninguna explicación. Solo el papel de los profesionales, doblando incluso turnos, ha salvado estas decisiones. Han sido noticia, un día sí y otro no, los colapsos en urgencias, afinamientos propios de otra época, incluso chinchetas en la comida, y cuando no, reaperturas improvisadas sin el personal suficiente. No crea que una vez o dos. Esto es de ayer. Quinta reapertura improvisada de la planta de ginecología por la demanda de los pacientes. Esta es la realidad. Usted podrá decir lo que quiera, lo que sufren cada día las almantinas y los almantinos y quienes vienen de fuera en el hospital de Salamanca. Y usted ha vuelto hoy a defender la gestión. Usted sabe, igual que yo, que es una decisión partidaria. La defensa de quien nombró de gerente cuando dejó de tener un puesto de trabajo porque perdió su partido la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pero mire, señor Saez, lo más grave es que si usted sigue defendiendo eso y no hace nada, el responsable va a acabar siendo usted. Y quien lo está sufriendo, que son los almantinos, no están para aguantar mucho más. Así que usted sabrá si sigue poniéndose del lado de su partido o por una vez se pone al lado de la sanidad pública y de quienes usan en Salamanca esa sanidad pública porque es la mejor que podemos tener, pero que en estos momentos tiene tantas deficiencias que son difíciles de explicar. Usted dirá, señor consejero. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Y el señor don Fernando. No conozco los casos individuales, son muy propios de su estilo, que aquí pone de manifiesto. Si quiere que los analicemos, yo tendré que tener esos datos. No creo que la elaboración del hospital deba hacerse en esos términos necesariamente. En segundo lugar, hace usted referencia a una cuestión. Yo no conozco los datos que ha hablado usted de la cirugía oftalmológica. No sé si se refiere a cirugía con hospitalización o a cirugía ambulatoria. No lo sé. No sé si usted lo conoce o no. Yo pediré información. Creo que en cirugía ambulatoria las cosas funcionan de otra manera, pero de todas formas no me puedo pronunciar porque no lo conozco. Sí que conozco lo que llama a usted una gestión catastrófica, creo que ha dicho, de las camas hospitalarias. Diga, señor Pablos, en el hospital de Salamanca, el complejo, durante el mes de agosto, ¿sabe cuántas camas no se han utilizado? A pesar de eso que usted llama el cierre de camas. Una media de 131 al día. Ha habido días que había 190 camas sin utilizar, además de las que usted dice que cerramos. 190. Otros, había 90. A lo largo del mes de agosto, 131 camas como media no se han utilizado en el hospital de Salamanca. Son recursos públicos, señor Pablo. Yo tengo la obligación de gestionarlos. ¿Debo tener el hospital operativo al 100% con todos sus recursos cuando sé, porque eso ocurre todos los años y en todas las comunidades autónomas, que la hospitalización se reduce en verano aproximadamente un 15%? Es que eso es lo que hay que plantear, señor Pablos. Y claro, yo entiendo que los sindicatos protesten, porque lo que quieren es que se generen más sustituciones, que se generen más empleo. Pero yo soy el responsable de los recursos públicos. Y yo no puedo tener, no ya 131, sino 200 camas, sin utilizar cuando sé que eso va a ocurrir. De la misma manera que usted a veces me critica que sustituyamos menos o poco o insuficientemente en las zonas rurales donde hay más población. Pues claro, me parece bien esa crítica si no lo hacemos así. Pero no me diga usted que tengamos que tener el hospital al 100% operativo. Y el hospital de Salamanca ha crecido, sigue creciendo en prestaciones. Es el primer hospital de España que tiene resonancia magnética cardiológica. El primero de España y uno de los primeros de Europa. La semana pasada se inició una nueva prestación, la cirugía esteroatáxica con un acelerador para intervenciones no quirúrgicas de tumores cerebrales. Hemos implantado la cirugía ortopédica, estamos a punto de hacerlo. Se han implantado con carácter regional los test genómicos predictivos de cáncer de mama. Y yo le podría contar muchas cosas que se han hecho muy bien y termino en el hospital de Salamanca. Usted destaca algunos problemas que naturalmente les tiene. Y yo lo que quiero destacar es que el hospital funciona, que la gestión del hospital no depende, piénselo, señor Pablos, solo de los seis directivos del hospital, de su gerente, su director médico, que son fundamentales y que tienen su responsabilidad, sino también del conjunto del hospital. Y en ese conjunto está funcionando bien, con problemas y dando respuesta, no solamente a problemas de Salamanca, sino del conjunto de Castilla y León. Y en esa dirección vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias.